¿Por qué existe otro querer? Ahora sí, pues. La botella. Dale. ¡Clausito! ¡Pacho, por favor! ¡Pacho, no! No me hagas, no me hagas eso. ¡Pacho, por favor! ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Pacho, por favor! ¡Pacho, por favor! ¡Pacho! 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 ¡Un gato! ¡Pacho, el pacho! ¡El p... ¡F pointa! ¡F xD ¡F Callum! ¡SaxBorda! ¡Suscríbete al canal!